Amigos de Club Carnófilo, ¿cómo están? Soy su amigo Isra, como siempre saludándolos, les quise hacer este video, disculpen, ahora sí que les hago un video de volada. Hace unos momentos me acabo de hablar un amigo, como ustedes saben, en las diversas páginas de internet, están comercializando alimento premium, supuestamente alimento premium a granel, supuestamente que directo de fábrica, bla bla bla. Tengan mucho cuidado, ya es la tercera persona, este cuate que me platica, él tiene un mastín, él tiene un mastín napolitano, su mastín napolitano macho de dos años y medio, ahorita está con el médico veterinario. El médico veterinario le dijo que efectivamente hay residuos de clavos de metal y de vidrio en el estomaguito de este perrito, lo va a someter a una cirugía y pues bueno, al revisar el alimento, ahí hay residuos de vidrio, residuos de madera, residuos de clavos, entonces yo ya había escuchado alimentos contaminados de este tipo a granel, del premium, se me hace algo de muy mala onda que alguien esté comercializando, abusando supuestamente del cariño que uno tiene a sus perritos y por ahorrar algunos pesos, pues bueno, lo podemos comprar. Mucho cuidado compañeros, valórenlo, piénsenlo, revísenlo, quien acostumbre comprar esto, no estoy diciendo que todos, pero son casos que están sucediendo. Ya había escuchado yo, incluso si ustedes se meten a las páginas de Face, de Club, Rottweiler México, Bulldog México, hay algunos temas relacionados con este, que en principio de cuentas mencionan que no es el alimento que mencionan, y ya habías escuchado precisamente alimento contaminado con objetos como madera, como cristal, como tierra, piedras, entonces de favor les pido que tengan mucho cuidado para no afectar a nuestro mejor amigo, este está siendo comercializado, vía internet, te lo mandan hasta tu casita, entonces, si por X o por Y yo sé que es muy tentadora la oferta de lo que cuesta el alimento premium, si quieres ahorrar unos pesos, puedes comprar alimento en esa misma cantidad, de muy buena fábrica, de muy buena empresa que está cerrado, etiquetado, como es el Kilkan de Sam's, de Kotzko, perdón, el Kriklen, como es el Etze de Sam's, y como son algunos otros como de Producto Nacional, el Nupek, el Grand Pet, la línea Grand Pet, carne fresca, bueno, hay varios, varios, hay varios alimentos, no la línea de Daimon, que es muy buena, y pues bueno, esto no es un comercial para nadie, nada más les pido de favor que tengan precaución, amigas, amigos, en este tipo de alimentos, no estoy diciendo que todos los que comercializan esto, hay casos que están saliendo, si tú acostumbras dárselo, o alguna persona te lo ofrece, revísalo muy bien, revisen fechas de caducidad, revisen el producto, por favor, para que no siga pasando esto, soy su amigo Irra, nos vemos en la semana, no me he podido subirles videos, tenemos muchas cosas de que charlar, porque bueno, gracias a Dios en mi profesión he tenido bastante trabajo, mucho, mucho trabajo, pero bueno, gracias a Dios, repito, reitero, es que tenemos trabajo. Nos vemos pronto para platicar algunos temas muy importantes, si tú tienes algún comentario acerca de este alimento, alguna experiencia buena o mala, de favor, déjanos en los comentarios para compartirlos en familia, y no te olvides suscribir, compartir este video, te mando un fuerte abrazo, les quise hacer este video rapidito, para que tengamos la precaución, el cuidado, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, que mi Dios los bendiga, hasta la próxima.